Magnífica ruta Ahí vemos al grupo que le gusta hablar cantidad Pero bueno, mientras estén tranquilos y estén bien, estén a gustito Así son las rutas nuestras A gustito Precioso todo Vamos a decir, ya está Noticias de la República Verá Estupenda Vamos a decir Vamos a decir Los Vamos a decir